No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo Cielo Me bailaba pa' la seda Como no es patilla en la licoteta Me bailaba pa' la seda Como no es patilla en la licoteta Me bailaba pa' la seda Cielo Cielo Sampa la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Por mí me la boca del alcohol Y préndelo Por tu su salió de control Y si en un Darón, Eva Me paya la pala seca Poy mula patria En la licupeca ¡Esta gota! Me paya la pala seca Poy mula patria En la licupeca En la licupeca ¡Esta gota! No interesa No me importa lo que de mi se ría El grande es su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba y pa' atrás no veas